Buenos días chicos, vamos a revisar cómo funciona la aplicación de MyBupa. Entonces, en este momento tenemos ya la aplicación descargada. Vamos a abrir la aplicación y súper importante, lo primero que vamos a ver es Bupa Membership Card, ¿ok? Aquí le vamos a dar clic en Bupa Membership Card y les va a aparecer la información de su membership. En este caso, como yo ya la tengo agregada a mi wallet, pues me aparece inmediatamente en el wallet, pero si ustedes es primera vez que lo van a hacer, les va a preguntar si quieren guardarla en el wallet, ¿ok? Entonces, con esto ustedes ya pueden ir al médico a su cita y simplemente tienen que pasar esta tarjeta. No necesitan la tarjeta física en ningún momento. ¿Cómo pueden hacer un claim? Ustedes van al enlace que estamos acá, en Claims, vamos a ver como toda la información y en la parte superior derecha dice New Claim, ¿ok? Que es, le vamos a dar clic ahí, nos da la opción de editar un claim que ya tengamos en proceso o de crear un nuevo claim, ¿ok? Acá vamos a darle como crear uno nuevo, yo tenía uno que estaba generando, le vamos a decir que queremos crear uno nuevo y nos da la opción para que ingresen ya todos los datos, ¿ok? ¿Cómo encontrar un doctor cerca de donde ustedes están? Entonces, vamos a darle Find a Doctor, encontrar un doctor y en este caso vamos a poner el código postal de Melbourne, por ejemplo, acá vamos a dar y tenemos todas las opciones de las clínicas que trabajan directamente con Buba. Si le dan clic a uno de los doctores, les va a aparecer toda la información, dirección, número telefónico y página web. Pueden hacer la cita a través del llamando o a través de la página web, en algunos casos dependiendo del consultorio médico. Vamos a hacer otro ejemplo con Brisbane y funciona exactamente de la misma manera. Ustedes ponen el código postal y nos da varias opciones, le dan clic y tenemos acá todos los proveedores que trabajan con Buba, ¿ok? Le dan clic a alguna de ellas, aparece teléfono, dirección y página web, ¿ok? La aplicación es súper amigable, la pueden usar en todo momento. Gracias chicos, espero les sirva el vídeo.